Y a propósito de este tema, saludamos en esta parte del programa a Ángel Oropesa, profesor, asesor de la Mesa de la Unidad Democrática, miembro del Frente Amplio. Señor Oropesa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable, es un honor, gracias como siempre. Durante años hemos visto la creación de organizaciones, frentes o movimientos con diferentes nombres y similares propósitos, incluso esto se ha dado en las últimas semanas. ¿En qué se diferencia este Frente Amplio Venezuela Unida? Tú bien lo dices, en las últimas semanas ha habido una proliferación de encuentros, de asambleas, de constituciones, de frentes regionales. Gente muy preocupada por la marcha del país y cómo en medio de esta gravísima crisis humanitaria, el gobierno intenta entonces robarse las elecciones, montar un show fraudulente. Y es como que era la última esperanza de los venezolanos, que es salir democráticamente de este gobierno. Esos frentes, esas asambleas, esos encuentros, esas protestas que están reclamando que hagamos algo. Hoy es el anuncio de una serie de reuniones entre sectores sociales, iglesias, rectores universitarios, estudiantes, trabajadores, sindicatos, empresarios, gente del chavismo democrático, gente del gremio artístico, gente de la ONG. Y los partidos políticos, que hemos decidido intentar darle forma organizativa a esta demanda de la gente. Y lo que se anunció fue el inicio de un proceso. Lo que se anuncia hoy es que vamos entonces ahora a iniciar un proceso que esperamos tenga buen término. De organizar a la gente a todos los niveles, a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial. Replicando esto de hoy, formando instancias parlamentarias donde cada sector, en la parroquia, en el municipio, en el estado y en el país, tenga su representante, un principal y un alterno. Y formemos asambleas parlamentarias para deliberar, comunicarnos, buscar coordinar acciones, buscar soluciones a la crisis. Y presionar entre todos para conseguir el objetivo que queremos, que es elecciones de verdad este año. Otra vez, la diferencia de hoy, o lo original de hoy, es que es un paso adelante en el sentido de darle estructura organizativa, forma de funcionamiento. Esto que es una demanda nacional de las últimas semanas y meses. Ahora, en algunas de las presentaciones escuchamos hablar de representantes del chavismo democrático. ¿Se puede hablar como tal de chavismo democrático? Veíamos a la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, que en su momento era crítica a la oposición, abrir el acto. ¿Qué mensaje quisieron enviar en todo caso al país con esto? Sí, en este país hay que preguntarse no tanto de dónde vienes, sino a dónde vamos. Y en este dónde vamos, hemos concurrido gente que en el pasado nos enfrentamos. Que seguimos teniendo diferencias y las tendremos en el futuro, pero que nos une a un objetivo común que es demandar que el país no se nos muera en las manos. Y conseguir en inmediato elecciones libres para que esto se exprese de manera democrática, civilizada, pacífica, hasta donde se pueda. Allí entonces nos encontramos con mucha gente que viene del chavismo, que incluso algunos militan en el chavismo originario, lo que llaman ellos mismos el chavismo no madurista. Que dicen, bueno, esto no es lo que soñamos, no es el país que quisimos construir. Es decir, con ellos tenemos severas diferencias, otra vez, en el origen, pero no en el a dónde vamos. El a dónde vamos que es salir de esta tragedia de la manera más pacífica posible nos unifica a todos. Entonces, esto es el chavismo crítico o chavismo democrático o chavismo no madurista, pero es una porción inmensamente grande del país. Y por supuesto, si estamos hablando de un frente amplio, tenemos que incorporarlos a ellos, por supuesto. Ahora, me llama la atención que en una de las intervenciones se dijo que no es un bloque de abstención, pero están invitando a no participar en los comicios presidenciales. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Lo que pasa es que abstención es cuando tú, ante una elección legítima, decides no participar por cualquier razón, porque es tu derecho, por lo que sea. La diferencia es que esto no es una elección legítima, esto es un show, esto es una cosa fraudulenta. Entonces, la postura de no prestarse a eso no se puede llamar abstención. Lo que estamos es reclamando el derecho a votar. Los que queremos elecciones somos nosotros, pedimos elecciones de verdad. De hecho, hace dos semanas, cuando la mesa de los días se dirigió al país para decirle por qué no se prestaba este show, enviamos una carta al presidente Maduro diciéndole, deje el miedo. Estas son las condiciones de ley, no las que pedimos, las que están en la ley para una elección medianamente limpia. Si las acepta, estamos listos para ir. No es abstenernos, es decir, no nos prestamos este juego y este frente tiene un objetivo. Que es luchar porque hay elecciones de verdad a la brevedad posible en Venezuela. Bueno, usted participó como asesor de la MUD en la mesa de negociaciones en República Dominicana. ¿Se siguen reuniendo, aunque no sea en lo público, siguen las conversaciones o en qué quedó eso? El proceso de negociación con el acompañamiento internacional que terminó en Santo Domingo culminó justamente porque la delegación venezolana se convirtió en una especie de muro de contención de dignidad a la pretensión del gobierno de montar un show fraudulento a los venezolanos sin condición. Dijimos el 1 y 2 de diciembre un documento elaborado no por nosotros, sino por los cancilleres que acompañaban el proceso. Eran cinco cancilleres, seis con el de República Dominicana y de ellos tres fueron nombrados por el gobierno. Los seis elaboraron un documento donde aparecen una serie de condiciones y dijimos, rescatemos esas condiciones. Si las ponemos en práctica, vamos a una elección ya con la garantía de que podemos respetar la voluntad de la gente y transformar este país por vía electoral. El gobierno no quiere, el gobierno no quiere una elección porque sabe que el pueblo no lo quiere, no acepta una elección. El gobierno está bloqueando la salida electoral. Nuestro deber es desbloquear la salida electoral. Entonces el proceso de Santo Domingo culminó. Ojalá algún día hay un proceso nuevo de diálogo, de negociación con el gobierno, con un acompañamiento internacional para ver cómo buscamos salir de la crisis. Mientras tanto seguimos, mientras tanto seguimos con la presión, con la organización popular en la demanda de la defensa de los derechos de la gente. Agradecemos a Ángel Europeza, doctor en ciencias y asesor de la MUD, por habernos acompañado aquí en la tarde. Siempre a la orden.